Gracias al sistema de videovigilancia de la Estrategia Hidalgo Seguro y a la Coordinación Operativa Policial, fue posible dar seguimiento y asegurar a tres individuos presuntamente relacionados con el robo de autopartes de un vehículo en la colonia Ampliación Santa Julia de Pachuca. Fue mediante una llamada al 911 de emergencias que se informó sobre el incidente, además de las características y vestimenta de las personas, por lo que monitoristas del C5I de Hidalgo, realizaron un cerco en la zona y detectaron a los probables responsables, sin percatarse de que eran observados a través del sistema de videovigilancia, caminaban por calles de la zona, uno de ellos mirando hacia la parte posterior en varias ocasiones. Del incidente se dio aviso a las corporaciones, por lo que arribaron a la zona agentes de la policía municipal, quienes mediante las indicaciones de monitoristas intervinieron a un individuo que portaba una mochila. Con apoyo de otra unidad, fue posible asegurar a las dos personas restantes, que fueron trasladadas a instalaciones de seguridad. Los tres individuos quedaron a disposición de las autoridades competentes. El C5I es tecnología aplicada a la seguridad, es control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia. Denuncia. Hidalgo Seguro. Hidalgo. Crece contigo. Hidalgo. Hidalgo. Hidalgo.